que hay amigos amigas y gente curiosa de internet perdón estoy tomando agüita buenos días tardes noches a la hora que me estés viendo y donde me estés viendo y como pueden ver el último juego random del año es uno de mis juegos favoritos que he subido randoms porque pues porque es rock company perros o sea eso no sé no sé no sé qué eso no se discute no es porque pues básicamente está terry crew o sea quien no quiere un juego donde está este señor esta cara está esta cara de asesino oscuro jaja como personaje subo rock company porque pues si es uno de los juegos que más me ha gustado este año y el sábado después del vídeo de league of legends espero hacer una recopilación o sea no de momentos épicos ni nada sino de los juegos que subido randoms este año después de que cambie todo pero pues ya veremos eso veremos si lo subo si no pues ni modo igual ya saben en el vídeo del sábado de obviamente league of legends que son los vídeos del sábado espero les guste les esté gustando esta semana y para culminar con los vídeos random iba a seguir rumble verse pero siendo sinceros no no ando muy feliz como para que me anden zumbando una bola de señores raros así que vamos a que es esto tengo uno de estos no sé que sea y este es para una arma bueno pues vamos a jugar asalto a ver qué onda a ver cómo nos va y supongo que no he comprado ningún escenario es triste pero cierto debería de meterle más tiempo a este juego o sea es entretenido me gusta y pues tiene dos cosas que me encantan tercera persona y el frenetismo de rumbo de re musixis entonces digo frenetismo porque la gente se aloca y de repente te ponen a papá papá desde un lugar consigue recompensas gratis no piensa meterme ahí porque son vídeos si son vídeos no vayan a a ver pero no que es esto semanales conexión por conexión te dan oro 150 de oro y pase de batalla que es lo que tiene ese es un zorro bueno a ver qué con qué nos mete vaya con qué oh ya a fuerzas eso vamos a aquí mi méxico que di oro pónganos el filtro sepia a ver vamos a ver pensando en qué mercenario me llevo de los pocos que tengo me gustaría llevarme a dalas tengo rato que no juego con él y si no me recuerdo él es el que cura gente o era el es que no me acuerdo es que hay dos que para mí son muy similares es dalas y el otro no me acuerdo cómo se llama y uno es un rastreador que con una de sus habilidades detecta todo lo que hay en área básicamente es un wallhack con patas y el siguiente cura a distancia entonces bueno vamos asalto en pueblito a ver miren este es aquí está el saint si saint es el que los cura dalas pro si nos vamos con dima bueno vámonos con dalas primero vamos con dalas vamos con dalas a ver cómo nos va a ver por favor me encantan las presentaciones dalas un saint running y anvil un tanque un healer un rastreador y una asesina esto va a estar feo a ver vamos a comprar arma y pues granadas no digo a ver déjenme salir son 16 kills a ver qué pasa vámonos a ver tenemos que caer por acá ahí están ahí están ven es un wallhack con patas abajo abajo ajá no vamos a meternos en broncas ajá 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 desde arriba montan ajá ajá ah ok ok muy bien ahí está 11, 11, 11 Muere, 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 muere Abajo, buena Aja, aja, aja ¿Sí lo bajaron? Así Nice, 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 nice A ver Un tan Ahí viene uno Uno Abajo Buena Buena Tenemos que mover Aquí Abajo ¡Ah! Me tumbaron ¡Ah! Rayos Buena, 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 buena No hay problema, no hay problema ¿Tumbaron a... ¿A quién tumbaron? ¡Ah! 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 Me voy a desangrar Bueno Ni modo Ni más Abajo Oh Están los dos ahí Buena ¡Ah! Me tumbaron, pero Este se acaba aquí Dos Uno Ya nada más les quedan las vidas que traen No tengo No tengo todavía Abajo Falta uno Falta uno, falta uno, falta uno, falta uno, falta uno Esta es mi verdad A ver A ver Lo buscamos o vamos Vamos solo por uno Me queda Hasta ya nada Ve Junta Listo Muy bien Muy bien Muy bien Eh Nos está sirviendo mucho esta, eh El... La granada de... Con llamas Eh Vamos a mejorarle a este Y vamos ¿Listos? Vamos ¡Uh! Es el mejor de tres Así que ya saben, gente Vamos a... Rastrear No Ahí vienen ¡Ajá! Ah, carambas Nice, gracias, ven Adiós Muy bien Ocupamos la habilidad Ocupo la habilidad para saber si vienen por arriba o por abajo, pero... Abajo Uno batido Ah, rayos Me la aplicó el vato, bueno, está bien La doña Méndigo Gato Compacto Adiós Adiós Uno abajo Muerte confirmada Cérranos ahí Estoy desangrando Están todos allá Bueno Bueno, pues mi pex Uno Vámonos Muy bien Otra vez Quedan con su pura vida total que tienen ahorita Esto es mi México, perros Oh, rayos Ah, tengo que... Ya cayó el vato Queda... Sigue quedando esta señora, eh Por si está ahí, que no se acerque Ocupamos a fuerzas Ah Está arriba Sí Nice Ahí va Ahí va Eh... Bueno, vamos a comprar el cuchillo nada más porque sí Es como el baile de default de Fortnite, eh ¿Listos? ¡Vámonos! Todos para uno y uno para todos Vámonos detrás del tanquecito Ahí va Ahí va ¡Ah! ¡Idiota! Sí, se ve Estalado Los enemigos tienen el objetivo ¡Vámonos! Los enemigos tienen el objetivo Voliendo que eso ¡Ay! No tengo No tengo ¡Ah! Vámonos detrás del tanquecito ¡Ah, va! ¡Buena! Esa rafagota No Ay, se me olvidó que este vato también trae Estos vatos también traen uno de esos Pensé que era el de nosotros Que estaba curando Que me estaba curando a mí nada más, pero no Voy al radar Ya están detectados ahí, ¿no? Jaja Jaja, jaja, jaja Adiós Uy Ya te llegó Ya te llegó, Santa, perro ¡Ah, no! Me llegaron los reyes Jaja Ahí estoy ya nada Ay, me hicieron a doble kill Rayos, men Queda ella nada más ¿Se salió? Está bien, está bien Nos falta una ¿Se salieron dos? ¿Qué? Ay, esto va a ser difícil, gente Pues... Íbamos también Pero Mech tenía que ser la de... A ver ¡Rayos! ¡Rayos! Nos dejaron solos, gente Este va a ser un problema muy molesto 11 ¿Qué molesto? ¡Ah! ¡Ay, qué molesto! ¡Ay, qué molesto! Ay, esto sí es molesto Tengo aquí abajo al vato Me pasó por un lado y no me vio el vato ¿Dónde está mi compa? Ya no salió el de este de respawn, ¿verdad? Ah, qué molesto Eso me pasa por confiar en la gente Bueno Ay, no me quiero rendir No va a haber otra Ah, qué molesto Esto sí es molesto Pero bueno All friendlies eliminated Entendería si este vato se va Pues no se fue Por el que está así cascarudo, ¿no? A ver qué pasa Son tres contra dos A ver Le quité el escudo Eso sí No se va a ser No se va a ser ¿Qué pasa? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete! No voy a decir nada, gente. Ya me estresé. ¡Con las dos manos, perros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Están en la posición esa. ¿Sin escudo? ¡Uy! ¡Ah, qué molesto! ¡Qué molesto! O sea, sí son tres. Contra dos. Bueno. ¡No! Está nada ese pelado. No puedo hacerlo. ¡Ahhh! Rayos. Este ya acabó, gente. Solo le queda esa vida que tiene. Y no creo que vaya a poder hacer un... Es... Vamos de nuevo a lo mismo. Todo el año. Es molesto cuando la gente se sale. Ahí van. Pero bueno, gente. Es todo por el video de ahí. Finalizó el año de las... De los juegos random con este. Pero bueno. No siempre se gana. No siempre se pierde. Tuvimos una muy buena primera parte. Así que... Pues bueno. Gracias a todos por el video. Espero les haya gustado. Espero si hayan entretenido. Ya saben. Yo soy Samu. Y eso es... Ya saben. El canal. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo año. Pero antes. La última partida. Pero bueno. La de LOL. Cuídense. Nos vemos. Y... Hasta la próxima. Adiós gente. Chao.